Ayer dábamos cuenta en BBC Noticias de este reciente episodio violento protagonizado una vez más por Pablo Cuchan. Por la tarde se conoció la noticia de su detención en Montermoso, donde él reside. Recordamos que, según la causa, durante los primeros días de abril, Cuchan forcejeó con la víctima generándole lesiones de carácter leve en su cuerpo. Hablamos de su expareja. Además, el 21 de abril, el fin de semana reciente, Cuchan había ingresado al domicilio de la víctima a quien sujetó del cuello con sus manos. Le tapó la boca para impedir sus gritos, hecho que le ocasionó lesiones de carácter leve. También se lo acusa de que en esas mismas circunstancias atemorizó a la mujer al proferirle diversas amenazas de muerte. En este pedido de detención que hizo la fiscal, que ayer fue autorizado, hay varias razones. Entre ellas, la que explica justamente la propia Marina Laca. El pedido de detención en realidad es una orden que da la jueza garantías. Y tiene que ver justamente con el peligro de fuga que surge de las circunstancias. De que como él ya tiene una condena previa, entonces la segunda eventual condena que pueda tener va a ser de cumplimiento efectivo. Entró una denuncia el día sábado de su pareja conviviente, que mencionó que existieron episodios de violencia de género, amarreos, amenazas. Concretamente la imputación fue dos hechos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y por el vínculo, y hechos también de amenazas. Hizo su descargo, mencionó, bueno, se despegó de la acusación, mencionando que él no había producido las lesiones, que no había, digamos, cometido ninguno de los hechos que se le habían imputado. Y bueno, dio, nos va a aportar audios, va a aportar mensajes. Y bueno, estuvo más o menos una hora, o una hora, un poquito más de una hora, declarando, y bueno, y dando su versión de los hechos, pero básicamente negando lo ocurrido. ¿Él reconoce que estaba en pareja con esa mujer? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Una relación que data de más o menos hace ocho meses. Él vive en Montermoso y la señora vive acá, en Bahía Blanca, y bueno, tenían encuentros en ese sentido, ¿no? Acá o por ahí allá. ¿Doctor, va a ser liberado o ya no va a permanecer detenido? Por el momento, y digamos, es una medida precautoria. La detención, esto no significa que él esté condenado por este caso. Es una medida cautelar y por el momento va a seguir detenido. O sea, hasta hoy está detenido y es lo que, o sea, en mi caso, voy a solicitar que así sea, digamos que permanezca en estado de detención hasta el momento del eventual juicio, porque existen peligros de entorpecimiento probatorio. Es decir, puede llegar a influenciar en el testimonio de la presunta víctima por esta relación de cercanía, por la vulnerabilidad de la mujer. Y también puede llegar a influenciar en el testimonio de los testigos, que hay testigos que falta aún que declaren, que no quieren declarar por temor. Y lo que me parece que hay que tener en cuenta es el rol que tiene acá la posición de la víctima y en la posición en la que se la ha querido dejar. Ella, digamos, no quiere que se mencione su nombre y tampoco quiere que se la juzgue por las elecciones que ha hecho. Me parece que acá he imputado, escuchan, y más allá de las elecciones que pueden hacer las mujeres, de quién es la persona elegida, bueno, hay que colocar cada cosa en el lugar que corresponde. ¿Hay más elementos de prueba, más allá del testimonio de la víctima, de estas agresiones? Sí, por supuesto. No, con el testimonio de la víctima no se llega, solamente con el testimonio de la víctima no se llega a una declaración indagatoria. Existe, digamos, información que habla de que él la quebró, de que ella tiene el pie en el estado. La realidad es que esa situación, ella dice que él no fue el que la quebró. Ella se cayó de un paredón, así que las lesiones no son graves. Son dos hechos de lesiones leves y un hecho de amenazas. Lo que surge en el sistema, existen denuncias que han sido archivadas. Creo que hay una o dos que han sido archivadas, o sea, no han prosperado. Así que, en principio, no, eso no es antecedente. Únicamente se toma como antecedente la condena efectiva, que él tiene 17 años. ¿La víctima tuvo algunos otros episodios similares a este, al que fue denunciado? ¿En qué sentido? ¿Con otras personas? No, con Guchan, justamente. Sí, sí, ella. A ver, es muy difícil para una víctima precisar con día y hora cada hecho de violencia padecido cuando se trata de una violencia de género crónica o diaria. Ella siempre ha aludido de que, bueno, él al principio se mostraba afectuoso, respetuoso, y después con el correr del avance de la relación, empezaron, bueno, los malos tratos, amenazas, amarreos, forcejeos. Pero sí, ha habido todo un contexto de violencia precedente.